Central FM Equilibrio. Acción, reacción y emoción. Deportes con Alejandro Reyes. Y ya está aquí en el estudio de Central FM Equilibrio, Alejandro Reyes. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Beto, gusto en saludarte. Buenos días a todos. Déjame poner mi cronómetro ultramoderno. Ándale, no. Para los 18 minutos que tenemos hoy de deportes. Un mil pesos, así es que tampoco te quejes. Bueno, el reloj de arena, ¿no viste el de Roberto? Sí, pero era de arena de oro. Era polvo de oro, no era arena. Era polvo de oro, sí, el mío es sencillito, arena de aquí de las plantas de afuera, y ya con eso estoy. Oye, pues el mexicano más caro puede ser el choque hoy, ¿no? Dicen que podrían pagar 43 o 44 millones de euros, que serán 50 millones de dólares, números cerrados. Sí, 52 millones, algo así, algo así. Bien ganados, ¿eh? Sería el más caro, ¿no? Sí, sí, sería el más caro. Hoy hay otros jugadores, pero Héctor Herrera no alcanzó esa cifra en su traspaso al Atlético. Si vuelve a tener una buena temporada como la tuvo la anterior Raúl Jiménez, por ejemplo, que ayer tuvo un buen partido, aunque no anotó ni ganaron los del Wolverhampton, podría más o menos, pero… A dos milímetros de meter gol y un golazo. Y bien, es un chavo que ha ido progresando, se ha adaptado bien al fútbol inglés, y bueno, las cosas la verdad es que le están yendo muy bien, pero pues mira, desde la semana pasada estamos hablando de que ya es un hecho la contratación del Chucky Lozano con el Nápoles de Italia, pues en cualquier momento seguramente se hará oficial, porque además ya no jugó el fin de semana con el PSV, cosa que ya evidencia no está lesionado, está totalmente recuperado, pues simplemente esperar el acuerdo. El Nápoles está pintando en la Liga. Fue subcampeón en el torneo pasado. Pues yo no me acuerdo de él desde Maradona, creo, ¿no? Desde el mediados de los ochentas. Desde los ochentas, sí. Es una gran afición. Pega más el Inter, los buenos los Inter y… Sí, el Milán ha dominado mucho, la Juventus lleva toda esta década… Y más ahora con Cristiano. Conquistando títulos y siendo… llevan seis, si no me equivoco, de manera consecutiva. Sí, es como en Francia. Pero la historia de la Juventus fue interesante. ¿Te acuerdas que hace ocho años, nueve años, los hicieron descender por actos de corrupción? Tuvieron que regresar de la segunda a la… de la tercera a la segunda y de la segunda ascendieron y a partir de ahí dijeron, esto es nuestro, ya han dominado la Liga Italiana de una manera impresionante. Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que ocurra con el Chucky Lozano. Bueno, aquí en algunas ocasiones hemos platicado de la gran historia de don Fernando Marcos, que ha sido el único personaje que ha cubierto todas las facetas dentro del deporte y el fútbol. Fue futbolista, después se convirtió en árbitro. No sé si te acuerdas, Pedro, se acuerdan todos nuestros amigos Beto, cuando se incendió el Parque Asturias. Sí, cómo no. Finales de los 30. ¿Sabes quién era el árbitro de ese partido? Fernando Marcos. Don Fernando Marcos. Las historias dicen una parte que los asturianos estaban furiosos, bueno, los aficionados, porque marcó un penal cerca del final del partido. Y entonces de ahí se desató los aficionados, empezaron a aventar todo lo que se le ocurrió y de ahí se suscitó el incendio. Pero primero fue futbolista, después fue árbitro, después entrenador. ¿Ahí jugaba Casarín? Sí, claro. ¿Qué fue…? No, no, era el rey en ese momento, era la gran figura del fútbol mexicano. Horacio Casarín. Horacio Casarín, sí. Estoy hablando de 1930. Sí, de mediados de los 30, finales de la década de los 30. Sí, era una estrella, eran los hermanitos, así se llamaban los hermanitos del Atlante, ¿no? Del Necaxa. Del Necaxa, perdón. Los 11 hermanos. Los 11 hermanos del Necaxa. Y se convirtió, bueno, Horacio en un ícono, además un gran futbolista. Tremendo, era un figurón. Figurón. Muchísimos años, él jugó ese partido, justamente que además las reseñas dicen que lo cosieron a patadas, ¿no? Sí. Y entonces ahí se derivó todo el enojo y la furia de los aficionados. Pues, ¿qué hicieron? Quemar el Parque Asturias, ¿por qué no? Nada más. Nada más. Qué raro. Don Fernando Marcos fue. Y mira, hay otra historia y después fue entrenador de algunos equipos y después fue entrenador de la selección mexicana. Y después fue cronista. Y después fue un maravilloso cronista, escritor, tiene un libro que se llama Mi amante El Fútbol. Bueno, escribió un libro también porque no vivía más que para el fútbol y un hombre culto. ¿Y sabes qué? Un hombre muy, muy, muy culto. Tremendamente. Dueño de una enorme educación, un enciclopedista. Tremendo. Tremendo. Increíble. Dueño de una gran cultura. Murió, si no me equivoco, hace 19 años, en el mes de agosto, julio, por ahí del año 2000. Fumador compulsivo. Sí, también. Y terminaba con una recomendación para que la gente no fumara. Y al momento en que acababa, prendía un cigarro, le decía a mi papá, Fernando, le acabas de decirle a la gente que es malo fumar. Y dice, eso lo digo para la gente, no para mí. No para mí. Y en el fútbol, sus tradicionales cuatro palabras. En cuatro palabras, siempre que estaba en la televisión, resumía un partido. Sí. Era un hombre de una brillante. Bueno, traje el tema de don Fernando porque tú te acuerdas que hace 10, 15 años había un personaje muy famoso en el arbitraje, el famoso Chiquimarco. El Chiquimarco. Un árbitro que además se peinaba hacia atrás y tenía, pues este sí, de Chiquidrácula. Parece que creció y se volvió árbitro, Chiquimarco. Sacó su marca, siempre fue muy activo, se retiró. Bueno, él le tocó la final del Perón, le tocó pitar el partido del 7-0 de Alemania contra Brasil en el 2014. Sí, sí, sí. A él le tocó expulsar al mordelón Luis Suárez, por ejemplo, con Uruguay. Porque él se volteó con un italiano y por qué no le quería arrancar a la Mike Tyson. El hombro. Y después de ahí se retiró, puso una empresa, creó su marca de geles para el pelo Chiquimarco, que no tuvo mucho hecho. Sí, geles de gel. Sí, el gel Chiquimarco. Es muy buena historia. Pero un guate que siempre tuvo claro que quería ser entrenador, muy chistoso. Después de árbitro se metió a estudiar muchos años, se fue a preparar a España, regresó, estuvo comentando para la televisión española y ahora está ya en España, debe estar por aterrizar y será el entrenador del Salamanca en la segunda división B española. Ayer se fue y esto fue lo que dijo en el aeropuerto el famoso Chiquimarco. A prepararnos, a tocar puertas, sacamos el hendit, fui a hacer un máster a España, al curso de director deportivo, también estuve en el tema de sacando las licencias UEFA, homologando mis estudios y bueno, se abre esta oportunidad, que es la grandísima oportunidad que yo anhelo, que estoy convencido que nos va a ir muy bien con los jugadores, con una gran directiva que tiene también una visión muy importante de apostar por gente joven, por gente con nuevas ideas y bueno, afortunadamente se abrió esa posibilidad. Vamos ya prácticamente para cerrar los últimos detalles del contrato, no creo que haya ningún problema, prácticamente ya está todo casi hablado, falta oficializarlo. Bueno, qué buena historia, qué buena historia de este, que fue quizá en su momento el más mentado de todo el país, su pobre madre. ¿A qué te refieres que hablaban mucho de él? Bueno, sobre todo le recordaron a la mamá como cada 30 segundos en los partidos. Aguante lo que decían, un árbitro se dice, le va tan mal que se tiene que vestir de negro. Sí, no, no es fácil, pero hizo una gran carrera y ahora ojalá le vaya bien. Y se prepara. Sí, sí, hay que cursar una carrera y entre más preparado estés, no tan rolleros como la Volpe, por ejemplo, que es técnico. Lleva 36 años la Volpe de Argentina. Pero es muy improvisado la Volpe, ¿no? No, no, no. Yo creo que es de los cuates más preparados, pero pues a veces del verbo ya no se vive. Pero digamos empírico, ¿no? Lo ha venido aprendiendo a lo largo de la vida. Pero todavía no había carreras así como la que dice. Como ahora ya. Mira, hablaba de acreditaciones en Europa. O sea, para poder ser técnico en Europa necesitas tener una certificación. Habla del máster que se fue a Europa. Hay una escuela. Además comentó para la televisión española de arbitraje y de fútbol. Entonces ya un reconocimiento también allá en el país ibérico. Pedro, y bueno, pues muchas cosas. Hoy América contra Tigres y el Galaxy de Los Ángeles contra el Cruz Azul en esta liga que se han inventado, que no es más que para ganar dólares los equipos mexicanos allá en Estados Unidos. Los ganadores jugarán la final el 18 de septiembre. Ahora que estuvo Jaime Lucero aquí contigo platicando y que hablaba del tema del béisbol, que los pericos de Puebla han empujado mucho esta propuesta y han tomado la batuta en materia de deporte para buscar talento. ¿Cuánto talento no habrá en Estados Unidos, mexicano? Para cualquier deporte habrá talento de origen mexicano. Bueno, ¿te acuerdas que platicamos de este chico de mil 500 metros que nació en Arizona, en Sonora y se fue a estudiar a Estados Unidos? José Carlos Villarreal, que ganó el oro en los Juegos Pan. Así, para el Real. Y bueno, pues toco el tema de Puebla porque está muy interesante lo que está pasando en el béisbol de México. Semana y media de temporada regular y los pericos justamente están en la línea entre si califican o no a los play-offs. Omar Oliver nos platica y ya con esto nos vamos, productora. Hola Alejandro, auditorio de Central FM, buenos días. La temporada de la Liga Mexicana de Béisbol ha entrado a su fase decisiva y a nueve partidos de que termine el calendario regular todavía hay varias situaciones a definir. En una campaña en la que la zona norte se ha robado el espectáculo, acereros de Monclova, toros de Tijuana y sultanes de Monterrey han asegurado su lugar en la postemporada, mientras que zaraperos de Saltillo y tecolotes de los dos Laredos se disputan el pase directo a una repesca entre ambos. Asimismo en el sur, Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca y Leones de Yucatán tienen garantizado su sitio en los play-offs, en tanto que Tigres de Quintana Roo y Pericos de Puebla resolverán su lugar en la contienda en estas dos semanas. Habla Wirfino Obispo, cerrador de los sultanes de Monterrey, quien llegó a 28 salvamentos en la temporada con el equipo más enrachado del circuito. Por su parte, en lo individual, Francisco Peguero de los Acederos es el líder de bateo con .389, mientras que su cueco y pero, Chris Carter, encabeza el departamento de cuadrangulares y producidas con 46 y 114, respectivamente. En lo que respecta al picheo, César Valdés de los Llanes de Yucatán es el líder de triunfos y promedio de carreras limpias con 14 victorias y 2.30 de efectividad, en tanto que el japonés de los Bravos de León, Yasutomo Kubo, es el rey del ponche con 144 abanicados. Mención especial merece la figura de Alonso Harris de los Guerreros de Oaxaca, quien la semana pasada se convirtió en el primer pelotero en la historia de la liga en superar los 30 cuadrangulares, 30 dobletes y 30 robos de base, perfilándose como el candidato más sólido al jugador más valioso de la temporada. Así que, Alejandro, restan dos semanas muy intensas en los diamantes de la LMB de cara a la post-temporada. Regreso contigo. Muy buen martes. El síndrome. El síndrome del jamaicón. Sí. Que se aleja de su casa y la extraña. ¿Tienes migraña? Sí, fíjate que desde chico me padezco estas porquerías de migraña. Sí, eso es horrible. Horrible, horrible. Porque no veo uno. Estaban así como presidente, ¿no? Como que no ves... Ándale. Y casi no tenemos luces aquí. Sí, estás así como caballo en el hipódromo que nada más ves para adelante, ¿no? Pues ¿sabes cómo se me queda? Quince editas de vacaciones. Entonces, ya estuvo que se te quedó. Vivirás para la eternidad. Vivirás para narrarlo. Gracias, Pedro. Buenos días a todos. Buen martes. Gracias, gracias. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten. Gracias.